Se ve bien, ¿cierto? Falta la parte de colorización que es la que vamos a hacer ahora. Para colorizar vamos a utilizar un plugin que es de video copilot, así que va a quedar la descripción del vídeo para que lo descarguen. Es completamente gratis, descarguenlo porque nunca se sabe, puede que en un mes más o un par de meses lo vendan, así que hay que aprovechar que ahora es gratis. Para poder colorizar vamos a utilizar nuestro fondo porque aquí yo tengo mi paleta de colores. Si ustedes revisan la lista de archivos que yo voy a dejar, voy a dejar la paleta de color independiente. Aquí en la paleta indican inclusivo la numeración del color. Esta paleta yo la conseguí desde hasta de las páginas gratis que hay en internet de colorización. Así que tomé, eliminé el rojo y creé esta paleta, ¿cierto? En la cual obviamente no contiene el rojo. La única diferencia es que es el color que está de fondo, un color que estuve jugando yo con los colores hasta que di con él, que es el color que teníamos acá nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar a colorizar el centro, ¿cierto? El saver del centro, pero para colorizar correctamente vamos a buscar un punto de estallido donde el color esté en su máximo bogeo, por decirlo así. Por ahí está bien. Para poder colorizar, vamos a utilizar, como dije anteriormente, un efecto que se llama BC Color Vibrance. Bien, como ustedes pueden ver, yo tengo acá a la vista los dos colores, ¿cierto? El color Blue y acá abajo el color de Vibrance. Así que selecciono el cuantagotas y yo creo que mi color de inicio sea este. Acá abajo repito el proceso y me queda lista la coloración. Una vez terminada la colorización, vamos a revisar un poquito más a fondo el tema del glow, ¿ya? Me queda listo y me aumenta el color y la intensidad. Por eso que debemos hacer es sumar y restar. Aumentar en Saber y restar en Vibrance para que el glow se amplíe un poco más. Vamos a seleccionar bajos. Y repetimos el proceso. BC Color Vibrance. Seleccionamos cuantagotas y presionamos el color que corresponde. Ahora, lo mismo proceso con medios. Cuantagotas, el verde. Cuantagotas, el verde. Y con agudos, mismo proceso. Cuantagotas amarillo. Cuantagotas amarillo. Una vez que hayamos ya elegido nuestros colores, que ustedes pueden, obviamente, buscar su propia paleta como recomendación. Yo, personalmente, busco colores que sean un poquito lavado o descolorido. Ya que dentro de After Effects, con todos los efectos que nosotros utilizamos, con la exposición, con las curvas, con los colores, con el glow, todo se enciende. Se intensifican los colores. Por lo tanto, si colocan colores fuertes, se van a ver triplemente afectados los colores. Para proseguir, deseleccionamos esto, ¿cierto? Desactivamos el ojo de nuestra capa del fondo. Para poder ya comenzar a ver más a fondo la colorización. Vamos a buscar un punto donde realmente esto estalle. Este punto me vale para tres colores. Seleccionamos centro. Recuerden que tiene que estar siempre más o menos claro de dónde se están moviendo. Una vez estando acá, nosotros vamos a modificar nuestro glow bias. Vean ustedes que yo puedo aumentar o disminuir. Esto también me había afectado mucho el glow. Así que tengo que tener mucho cuidado. Lo mismo con el spread. Aquí, como yo estoy en el punto más fuerte, tengo que tener cuidado porque una vez que esto disminuye, también se va a atenuar muchísimo. Ahora, acá en el color vibrance, para poder ayudar un poco el glow a que se amplíe, Si yo muevo gamma, al máximo, me aumenta el glow. Si yo muevo el brillo, directamente me afecta el blanco, es decir, como el core. Así que debo tener mucho cuidado de no exagerar los números. La luminancia, la disminuyo y voy a aumentar un poco más el color. Para que sea azul. Porque si yo saco el preset, esto se ve así. Se ve como león, pero está un poquito... Como que le falta fuerza. Acá me disminuye el glow, pero si yo quiero, no puedo venir acá a glow setting directamente y tengo todas las opciones que yo quisiera modificar. ¿Cierto? Aquí yo puedo mover directamente el size para aumentar. Por ejemplo, si yo muevo el size número 4. Vean ustedes que este es el size que está cercano al centro. Aquí, para que ustedes entiendan lo que significa el 1, el 2, el 3, el 4. Es la posición. ¿Cierto? En este caso vamos desde el centro hacia afuera. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, hasta el final. Entonces, si ustedes quieren ampliar todo, tienen que modificar todos los sizes. Y esto lo hacen directamente aquí a gusto personal. Cada uno acá ve cuánto lo amplía, cuánto disminuye. Las intensidades. Todo aquí lo manejan ustedes. Como ustedes pueden ver, si alteran demasiado el efecto, se pierde mucho el efecto en sí que queremos representar del neón. Pero, si ustedes se vienen acá a preset, ¿cierto? Pueden elegir el preset que ustedes quieran. Deben tener en cuenta que ustedes cada vez que cambian de preset, y se modifica el color. ¿Ok? Pero en este caso solamente debemos cambiar el color de arriba. Así que pueden ir jugando, ¿cierto? Y pueden escoger el que ustedes quieran. ¿Cierto? En el caso mío, yo voy a elegir directamente, como yo quiero un efecto de neón, voy a escoger neón. Se ve extraño, ¿cierto? El color se ve como raro, porque tenemos activado el color Vibrance, ¿cierto? Que me está bloqueando los colores, y como aparte tiene color, se chocan entre sí. Entonces, me voy acá, cambio el color del preset, y desactivo el fondo. Una vez yo teniendo ya seleccionado el preset que yo quiero, vamos a ir a base 6 de la hora, y lo mismo que el anterior, voy a cambiar a neón directamente, para que todos tengan cierto el mismo preset. Cambio solamente el color, selecciono el segundo, paso a neón, cambio el color a verde, selecciono agudos, cambio a neón, y lo cambio a amarillo. Como yo previamente ya tenía todo configurado el color Vibrance, lo único que tendría que ir yo ya configurando, sería el spread, que el spread es como el interior del, del cole, y configurar el bias, que es como la expansión del globo. Aquí ustedes ya comienzan a jugar, como se les dé la regalada gana. Yo voy a ir saturando un poquito los, más que nada para que queden como correlativos, porque cada color, aunque tenga yo la misma configuración del glow spread y el glow bias, cada color tiene una difuminación distinta con el color de fondo que es el negro. Entonces, para que yo tenga la misma expansión del glow, necesito modificar diferentemente cada uno de los efectos. Vamos a buscar un punto para los agudos. Prácticamente no quieren reaccionar. Ya vamos a solucionar el problema de los agudos. Por aquí ya tenemos algo, vamos a otro punto. Creo que sea que al final había uno. Bien, por acá logré encontrar un punto. Vean ustedes que este no está configurado como los anteriores. Así que, vamos a aumentar acá. A disminuir. Está como muy, muy apagadito. Vean ustedes que a este color habría que darle aún más vibración que a los anteriores. Ok, a mí me parece que esto ya estaría listo. Ahora, ¿qué sucede con la reacción general de todo? ¿Por qué se ve como extraña? Yo, la no dos, no sé si ustedes se lograrán dar cuenta, pero como que están reaccionando con las frecuencias como se configuró. Pero como que las respuestas son como tardías. Es como que reaccionan en puntos muy específicos. Es como que no respetan la frecuencia de inicio y la de final. Es como que dicen ya ok, empiezo en 70 y termino en 80. Pero es como que lo que hacen es que reaccionan en 70 y reaccionan en 80. Pero no reaccionan en 71, no reaccionan en 72, ni en 73, ni en 74. Es decir, no respetan el rango completo de la frecuencia de inicio y final que se les dio. Es como que ok, en inicio y en final. En inicio y en final. Entonces, ahora vamos a configurar, vamos a corregir ese problema directamente. vamos a comenzar con el centro y lo que tenemos que hacer es súper, súper simple. La línea que vamos a escribir la vamos a tener que copiar en todas las líneas y vamos a configurar solamente las frecuencias. ok, y vamos a escribir lo siguiente. En este caso, yo puse 45 y 70 que corresponden a la respuesta de frecuencia de mi composición del 6% yo voy a revisar en efectos en Saver 45 y 70 45 y 70 deben siempre cerciorarse no vayan a cometer un error porque si se equivocan de frecuencia va a ser algo completamente distinto. Ahora, el 0 y el 10 es una buena pregunta porque yo cuando encontré esta configuración di los números de respuesta de frecuencia y comencé a jugar con estos números y era una locura. Colocar números gigantes coloqué números bajos y lo que sucede es todo loco es una distorsión total. El número que me funcionó es el 10 ¿por qué? es ahí el enigma. Si alguien aquí hay algún ingeniero alguien que sepa de números si es que pudiera explicar por qué estos dos números funcionan. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a colocar play nuevamente pero solamente con la iluminación del centro. Vean ustedes la diferencia que hay en el puerto de un buque. Es decir, ahora tenemos una reacción constante que reacciona hasta al más mínimo sonido. La intensidad va variando muy rápidamente. Es decir, ya no es apagado, encendido, apagado, encendido. Ahora es como que está ahí todo el rato moviéndose, moviéndose constantemente al ritmo de la música. Vamos a hacer lo mismo. perdón, este no era, era fullzone. Vamos a copiar esta configuración. Nos vamos a ir a bus. Bus era 70-80. Recuerden que tienen que tener claro los números que ustedes tengan en su canción. Vamos a activar 70 y acá 80. Vean ustedes que yo solamente voy a modificar los números de frecuencia. Todo queda exactamente igual. El 0 y el 10 queda ahí exactamente. Eso no lo voy a modificar. Ahora vamos a ver el bass. Solamente la reacción que tiene. Vean ustedes que ahora lo vemos. Se mueve distinto, se ilumina de forma distinta, se mantiene y va directamente con el ritmo de la música. Vamos a medios. Copiamos la respuesta. y en medios será 45-55. Vean ustedes cómo apareció como por arte de magia, como que oh, hay una respuesta de frecuencia que no la había escuchado. Vamos agudos, pegamos nuestro código, código maestro yo le llamo y la respuesta acá es 31-38-51. Ahora vamos a ver la respuesta con nuestra línea, nuestra línea maestra. Como pueden ver cambió muchísimo. Tenemos la respuesta completa y ahora solamente nos quedaría comenzar a crear el lado opuesto. para eso seleccionamos agudos y vamos a ir seleccionando agudos, la capa de agudos, medios, la capa de medios, paz y la capa de abajo. Va a quedar separado lo que es full zone. Botón derecho, vamos a precomponer y le pondremos lados saber. Movemos todos los atributos. esta capa la seleccionamos y presionamos control D para copiarla. Presionamos R de rotación y la movemos. Como pueden ver ya tenemos nuestra redacción izquierdo y derecho el cual se mueve de manera fluida, muy fluida y respeta todas las frecuencias. Y aparte que respeta todas las frecuencias, cada uno de ellos se va reaccionando a una frecuencia específica que en este caso tenemos las medias, las agudas y las graves y la respuesta central que es donde tenemos contenido el aspecto completo. También ya está colorizado y ya corregimos el problema del glow. Por lo tanto esto ya estaría listo, podemos venir a nuestro MyRender tomamos nuestro saver y lo colocamos sobre nuestro escenario. Solo nos falta un detalle el cual lo haremos al final, no sé si se dieron cuenta que acá abajo tenemos un reflejo. Ese reflejo lo vamos a hacer al final ya que el computador puede colapsar antes de tiempo, es un poco pesado el efecto pero hay que hacerlo porque es parte de la magia. Vamos a hacer ahora nuestras partículas para eso nos dirigimos a la capa de lado saver vamos a tomar prestado agudos presionamos control y nuestros bajos presionamos control c para copiar el grave y el agudo vamos a partículas y pegamos vamos a copiar la canción desde la capa de saver ya que yo moví a un punto específico y necesito que ese punto específico se conserve si les pasa esto que ustedes copian y pegan en una capa y les sale el mismo nombre es porque tal vez pasaron a presionar donde dice source name que ustedes presionan sobre source name les cambia a layer name que es el nombre que ustedes configuraron por si llega a pasar para que sepan que ahí se cambian el nombre de layer y el nombre del recurso en este caso y solamente quiero el nombre del layer que yo elegí una vez estando acá les vamos a necesitar nuestro fondo solamente por el color solamente por eso botón derecho nuevo sólido este va a ser aquí los nombres realmente es como da lo mismo lo voy a colocar el nombre de acuerdo al color en este caso esta va a ser azul presiono cuentagotas y selecciono el azul ok aceptar vamos a cargar el cc snowfall estando en cc snowfall presionamos composite width original entonces ahora nos queda esa nieve loca vamos a mojar por mientras el fondo como para ir viendo como se vería con el fondo vamos a configurar nuestro flake a 750 el size va a ser en 5 el spread va a ser en 90 vamos a subir nuestros graves arriba a top vamos a desplegar los graves vamos a dejar a la vista cierto nuestro slider y vamos a abrir nuestro efecto vamos a subir no necesitamos ver lo que está pasando porque vamos a utilizar solamente números y vamos a conectar nuestra velocidad presionamos el espiral con slider y vamos a escribir la expresión que hemos escrito anteriormente recuerden que nuestra velocidad de inicio es 70 y nuestra respuesta final es 80 ahora nos está preguntando cuál va a ser tu velocidad constante tu velocidad de inicio es la que se va a mantener cuando esté fuera de este rango de frecuencia tiene que mantener una velocidad y en este caso la velocidad va a ser 100 que es lo que sea muy lento y ahora la velocidad final que es la velocidad de reacción cuando haya un sonido que esté dentro de este rango se va a activar esta velocidad de movimiento pero esta velocidad de movimiento se va a respetar si yo no tuviera esta línea de comando se movería de una forma distinta se movería así como más toscos como que lento rápido lento rápido así como muy brusco no tendría un control al 100% al tener esta línea acá va a ser que se recorra la frecuencia si la frecuencia pasa 71 solamente va a reaccionar un 1% si la 99% se entiende si yo no tuviese esta línea sería como que ok de 70 es 0 y 80 700 no habría como un intermedio si pasa 71 no no lo va a respetar vamos a ir a viento pero antes vamos a copiar al clic izquierdo presionamos espiral conectamos con el slider la configuración es exactamente la misma vamos a color perdón a opacidad presionamos el espiral vamos a slider pegamos la expresión pero esta vez yo quiero que mi inicio vaya de 45 obviamente no 700 y sea solamente un 75% el color que ya tendríamos configurado nuestra primera capa voy a sacar el fondo un momento para ver la reacción vamos a la jals para poder estar bien vean ustedes como respeta cada una de las frecuencias es casi como magia muy bien vamos a crear ahora agudos para eso subimos agudos de los primeros voy a desactivar el azul no lo quiero ver lo bloqueo el fondo y creo un nuevo sólido con el nombre de amarillo que en el fondo da lo mismo pero lo que no da lo mismo el color si ustedes se quieren asegurar fíjense que como que tengo dos tonos varía así que yo me quiero segura no quiero cometer error así que nuevamente pero esta vez voy a seleccionar directamente el color de acá ya que este no tiene variación buscamos a cc snowfall la misma configuración que la anterior en flake 750 el tamaño son 5 lo que varía así es el spread que va a ser de un 45 simplemente la mitad y composite con el original ya tenemos el color así que voy a sacar el fondo y subimos agudos seleccionamos agudo desplegamos su efecto y buscamos above channel para que quede la vista slider abrimos amarillo abrimos cc snowfall y comenzamos a configurar el speed conectamos con el pinchamos el espiral y soltamos el slider y escribimos la misma expresión y recuerden que nuestra frecuencia acá era 45 de inicio 55 como final la velocidad es de 100 y velocidad de inicio constante es 100 y velocidad de movimiento final es 700 porque digo velocidad de movimiento final y no velocidad final porque como tenemos nuestra línea maestra va a hacer un recorrido desde 100 a 700 según la respuesta según la frecuencia no va a ser algo tan cuadrado copiamos vamos a viento seleccionamos espiral soltamos en slider pegamos es exactamente la misma vamos a opacidad seleccionamos el espiral soltamos en slider y pegamos la configuración y como el anterior 45 de inicio y 75 final vamos a revisar cómo quedó esto desde el inicio recuerden que esto va a reaccionar al agudo sucede que el color cierto ya seleccionamos amarillo está bien pero como que si nosotros colocamos el fondo no se ve muy bien cómo corregimos eso en el color nuevamente vamos a llamar a bc color vibrance y seleccionamos el color con cuantas gotas amarillos y vean ustedes como ahora nuestro color de amarillo pasó a naranjo ya es un tono mucho más agradable ver ustedes como al seleccionar el color pasó a un naranjo ya es un tono mucho más agradable podemos comenzar a jugar un poco con la intensidad si yo bajo la gama se torna más rojizo ya en este caso voy a dejar la gama en 100 y voy a aumentar un poco más el color la luminancia tienen que tener cuidado porque si baja yo les recomiendo que simplemente aumenten un poco el vibrance ya porque también ustedes pueden agregar si ustedes gustan un glow yo no voy a agregar glow porque el glow yo creo que ya sería demasiado para mi parecer vamos a hacer exactamente lo mismo con azul hacia acá selecciono el azul y agregamos el color vibrance seleccionamos el azul y eso será todo lo que haré no modificaré absolutamente nada lo que sí voy a hacer ahora es dar la ubicación que corresponde a cada una de las capas voy a comenzar con azul selecciono azul y presiono R y lo voy a rotar 90 grados ahora presiono P a la posición y lo voy a mover el lugar vean ustedes ustedes lo pueden dejar justo en el centro o un poquito más hacia el pasado del centro para que se entrecrucen solamente en esta parte las capas ok porque no sea tan tan allá lo pueden colocar por aquí para que como que se entrecrucen y ya es justo de ustedes ahora vamos a revisar el movimiento en qué sentido va porque yo vean que va hacia abajo yo no quiero que vaya hacia abajo yo quiero que vaya hacia arriba y solucionado cómo corrigen los sentidos dan botón derecho transformar y eligen si lo quieren en movimiento en horizontal o en vertical de esa forma hacen que vaya ascendiendo ya que aquí no tenemos la configuración de gravedad cambiamos la dirección y problema resuelto mismo procedimiento pero ahora con amarillo desactivo azul y vamos a seleccionar la R de rotación vamos a rotar 90 grados y presionamos P movemos nos falta el fondo para ver cuánto lo estamos moviendo y voy a dejar un poquito que se entrecrucen en el centro vemos que se mueve igual que hacia abajo lo selecciono sobre la capa horizontal se mueve hacia arriba pero ¿qué pasa? que se mueve como no hacia el centro sino hacia afuera yo creo que se mueve hacia el centro así que nuevamente botón derecho transformar pero esta vez vertical ahora se los mueve en la misma dirección que se mueve azul así que wow vamos a revisar cómo se ve esto esta pelea de partículas azul versus amarillo recuerden recuerden que cada cada movimiento de partícula va a ir graves y en un lado tenemos los agudos así que dependiendo de su canción si ustedes eligen una canción que tiene mucho contraste bombo platillo bombo bombo platillo o bombo caja porque también reacciona con la caja va a ser más dinámico por ejemplo ahora si yo me muevo hacia más al final tengo más movimiento en los agudos y de esta forma tenemos terminado nuestras partículas así que ahora vamos a terminar de configurar nuestra escena 100% fit y cargamos nuestras partículas lo voy a colocar debajo de la capa de saber pero no quiero que se me ensucie en la escena la parte de abajo así que sobre la capa de partículas me voy donde están nuestras herramientas selecciono rectángulo y hago doble clic activo el tocle de la máscara para poder ver doble clic en el borde y la voy moviendo y voy limpiando y aquí voy seleccionando hasta donde quiero que llegue voy a buscar un punto donde esté acá por ejemplo donde veo claramente las partículas azul y voy a jugar un poco con la máscara con el feather particularmente y le voy a dar más feather no tanto eso solo un poco digamos que un 100 y voy a jugar un poco con la máscara pero con la expansión y en negativo fíjense que al ir en negativo va desapareciendo y lo puedo dejar justo en el punto exacto de la sombra me quedaría configurado nuestra partícula nos falta el reflejo seleccionamos saber botón derecho y buscamos bc reflejo de la misma empresa de copilot buscamos un punto donde esté mayormente tres iluminados sería como lo ideal aquí no se ve el efecto ¿por qué no se ve? porque primordamente tenemos que darle la ubicación del piso que es floor position así que lo comenzamos a mover aquí viene aquí viene aquí ustedes eligen la posición que ustedes quieran yo creo que por aquí me parece perfecto ahora que sigue dice aquí reflexión distancia si ustedes mueven reflexión distancia van a comenzar a difuminar un extremo yo quiero dejar que se vea la mitad pero solamente los demás se van a ver más afectados porque este es un círculo completo y los otros son solamente la mitad y el tamaño es menor y también se ve afectado por la distancia ya que estos están más arriba por estar más abajo alcanza a tomar mayormente el efecto y ustedes deben concentrarse en mi caso en el círculo central que es el reflejo más principal luego donde dice reflexión falloff ustedes aquí lo que van a intensificar va a ser como el brillo solo un poco más al final moveremos la opacidad los vamos a saltar y vamos a ir directamente a la cantidad de blur blur among aquí ustedes pueden exagerar lo que ustedes quieran estoy a gusto del consumidor voy a dejar 1,7 voy a aumentar el offset también para que se vea aún más borroso y finalmente el falloff el que lo que hace el falloff me da la nitidez pero la que está cercana al objeto si yo lo aumento vean ustedes me aumenta la nitidez que está cercana al objeto de esa forma se crea el efecto de degradado y blur a la vez y finalmente movemos la opacidad yo ahí ya estoy conforme ahora vamos a hacer voy a estimar full para que vean la calidad al 100% de cómo se ven las partículas privilegiación en full no puedo hacer así que voy a cargar un momento a half y una vez que cargue les voy a mostrar cómo se ve y bueno jóvenes señores y señoras eso sería todo espero que les haya gustado ya tenemos ya me hizo una priorización en half podemos ir chequeando cómo se ve el efecto en distintas partes vean las partículas aquí en este caso yo le dejé un poco más de fuerza obviamente al círculo central como el principal ustedes si quieren los dejan todos iguales en gusto de ustedes si quieren les crean partículas si quieren no pero ahí está el trabajo listo espero que les haya gustado recuerden dar like suscribirse compartir dejar comentarios todo etc espero que les haya gustado si os agrado nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!